El de envidia de miles de fanáticas de su esposo, el león más famoso de la selva grupera. Hoy te platico las siete cosas que no sabías de la esposa de Karim León. Maneja sus relaciones públicas. Su inteligencia y buena influencia en la vida de su marido la llevó hace unos meses a hacerse parte fundamental no solo en la vida amorosa de León, sino también de su vida laboral, convirtiéndose en una de las pocas mujeres que se encarga de las relaciones públicas de su pareja en el difícil mundo del regional mexicano. Sus tatuajes. A través de sus redes sociales, Alejandra Esquer ha dejado en claro que tiene a Karim León tatuado no solo en su corazón, sino también en su cuerpo. La sonorense no solo tiene uno, sino que tiene dos tatuajes que son muy importantes para ella y Karim. El primero de ellos se lo hizo mucho antes de casarse y fue una catarina y un corazón negro, además de un león. Tatuaje que, por cierto, se hizo junto a Karim, quien tiene uno idéntico en la misma parte del brazo. El segundo tatuaje es un león en el antebrazo acompañado de una huella también de felino y tres fechas que, aunque no ha revelado por qué son tan importantes para ellos, quiso mostrarlas al mundo a través de una fotografía. Es la musa que inspira a Karim León. En repetidas ocasiones, el cantante ha comentado que su mujer es la fuente principal de las canciones más bellas que él ha podido componer. Pues el amor y la admiración que siente por Alejandra es infinita. Aunque dicen tener varias canciones que hablan de sus historias de amor, hay una en particular que León escribió cuando conoció a Alejandra. La canción es El amor de tu vida, que grabó junto a Tony Meléndez, vocalista del grupo Primavera. Es una de las más importantes para ellos, pues fueron los inicios de la relación los que inspiraron a Karim para escribir esos versos. Es una hermosa sonorense. Alejandra Esquer es originaria de Hermosillo, Sonora, al igual que su esposo Karim. De hecho, decidieron que aunque la fama y la carrera de León crecieran, ellos seguirían viviendo en la ciudad del sol, ya que ahí está prácticamente toda la familia de ambos y disfrutan mucho de las reuniones familiares. De hecho, se conocieron años atrás en esta misma ciudad. Así que los buenos recuerdos se quedan con ellos en su propiedad en la calurosa capital de Sonora. Amante de la moda y el buen estilo. Algo que ha caracterizado a Alejandra es su afición por la ropa de diseñador, bolsos y zapatos de marcas prestigiadas. De hecho, en sus redes sociales hay varias fotos luciendo prendas que resaltan su belleza, pero sobre todo su estilo. Le gusta vestirse bien y siempre lo muestra a través de sus fotos. Incluso, asesora a Karim para que luzca igual de genial. Ella siempre verifica que él se vea bien y esté listo para cualquier entrevista o presentación, cuidando cada detalle de la imagen del cantante. Una boda de ensueño. Diciembre del 2021 fue la fecha elegida por los enamorados para enlazar su vida ante un altar. La boda se realizó en Hermosillo, Sonora, de donde los dos son originarios. Los ahora esposos se dieron el sí frente a una pequeña y exclusiva lista de invitados, entre ellos famosos de la talla del coyote, Matiz, Eliseo Robles, algunos integrantes del grupo duelo, Adriel Favela, Mau Nieto, entre otros. La elegancia y el derroche fueron los invitados principales de la celebración, con cristalería, decoración en blanco y dorado, escenario gigante para la música en vivo y, bueno, entre algunas otras cosas que fueron las claves para que la boda fuera de ensueño como Alejandra lo quería. Es el equilibrio de su esposo. En entrevista con la chicuela, Karin León confesó que su equilibrio y quien le da paz a su vida es su esposa Alejandra y que incluso en uno de los momentos más importantes en su carrera, que fue precisamente cuando la fama empezó a llegar, fue ella quien lo ayudó a permanecer con los pies sobre la tierra e incluso lo mantuvo fuera de todo lo malo y centrado al 100% en su carrera. ¿Y tú qué tan importante crees que sea una pareja para poder mantener por el camino del éxito una carrera musical tan grande como la de Karin León? Escríbemelo en los comentarios, los estaré leyendo a todos. Yo soy Pia Díaz y nos vemos en el próximo video.